Vimos esta convocatoria, la estamos dando a conocer, es para del 3 al 8 de enero y es para los concesionarios que quieran tener este tipo de taxis que es mujer fuerte, segura, donde bueno pues aquí ya cuentan, ahí ven las bases, lo que habla de un modelo reciente, de un servicio de 24 horas, donde habla de estar en regla con todos los documentos ante la dirección de servicios municipales concesionados y de un curso que tendrán. Y que en otras ciudades del país ya se tiene y que ha funcionado de manera exitosa.